Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de este día. Vamos a platicar hoy justamente de algo que yo no sé si les interesa o no, pero se los quise compartir. Porque a mí me daba mucha intriga, mucha curiosidad cuando yo era estudiante y veía que algunos profesionales eran amigos de alguna u otra forma. Yo empezaba a investigar si se había conocido en el trabajo y de ahí había nacido la amistad o si tenía muchísimo más tiempo de conocerse, etc. El punto es que me di cuenta que sí hay unos cuates que se dedican, digamos que de la gente que es más pública, que son brothers desde hace mucho, mucho tiempo. Y también se me hizo más presente este anecdotario cuando he platicado con otras personas y que me dicen, oye, ¿quién fue en tu generación de la licenciatura de periodismo y demás? Y ya empiezo a mencionar algunos y dicen, wow, ¿todos esos, güey, en una sola generación? La verdad es que me tocó una generación bien chida. Muchos tienen trabajo detrás de cámaras y otros, pues, digamos que igual tienen un poquito más el reflector. Y ha destacado su cara o su nombre o su trabajo de manera más pública. Les voy a platicar algunos de mis amigos, de mis compañeros de generación. Es lo mismo que de generados, ¿va? ¿O sí? Algunos sí. El punto es que ahí les va. Mi mejor amigo de estos como famosos, digo famosos así porque luego lo empiezan a decir, ay, ¿por qué famoso? Ese que menos y todo. Hablo de los que han tenido más el reflector. Uno de ellos es Quentin Tarantino. Ah, no, no, este... Casi. Fer Gai. Fernando Gai es mi compadre desde hace mucho tiempo. A lo mejor ustedes lo han visto, que he platicado en redes sociales con él y demás. O alguna vez me invitó a su programa. Si ustedes me han seguido de tiempo atrás, antes de YouTube, se acuerdan de mi programa Famosos en Jaque. Y saben que ahí conducía con Fer Gai. Y también estaba Shani Caspe, Mónica Castañeda, Gabriel Hernández. Estábamos ahí como conductores en este programa de espectáculos. Y a lo mejor ustedes piensan que ahí inició la amistad. Pero no, lo hemos platicado en diversas entrevistas. De hecho, Fer es de mis mejores amigos. Tenemos una bolita ahí de cinco o seis güeyes. Así súper, como muy muéganos en la Septién. Yo estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en la Licenciatura en Periodismo. Y desde la primera semana nos hicimos amigos una bolita. Y hasta la fecha seguimos siendo carnales. Uno de ellos es Fer. Desde el primer semestre de la carrera me volví compa de este brother. Y nos volvimos muy amigos. Y empezamos a hacer muchos proyectos juntos. Unos que nunca nos pagaron. Unos que no trascendían más allá. Y de repente, casi al mismo tiempo, nos colocamos en unos programas. Él en uno de TV Azteca. Yo estaba en otro de Televisa. Y después Fer, que ya estaba más afianzada en Azteca, habló de mí con Esteban Macías y con Rafa Sarmiento. Y fue cuando me llevaron a Azteca. Entonces, pues es padre tener este tipo de amistades. Le mando un abrazo, güey. ¿Están todos? Yo soy Fer Gay. Están viendo De La Que Sí Pica, el show de preguntas picantes con tacos y salsa De La Que Sí Pica. ¿Supiste qué le pasó del coronavirus? Se iba a casar, güey, el próximo fin de semana. Y tuvo que cancelar la boda, obviamente. Pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño. ¡Qué cabrón! Uno de repente no se puede pensar en muchas cosas que está afectando. Unas cosas, o sea, unos detalles. Digo, gracias a Dios, nada de vida o muerte. Nada que súper lamentar. Y que se puede reprogramar. Pero sí le pasó eso a mi querido Fer. Pero sí, es uno de mis mejores cuates. Y dentro de las cosas, tantas cosas curiosas que hemos vivido. Fue cuando, antes todavía de que agarramos trabajo ya formal. Salimos de extras en un programa que se llama La Hora Pico. O que se llamaba La Hora Pico. Ahí salíamos bailando el colo Fox. Está cagado. Y ahorita está creo que en la resolana. Ya está con mi otro compadre, el Capi. Está ahí como de colaborador. Tiene su propio canal que se llama De la que sí pica, etcétera, etcétera. Chido, mi Fer. Este es uno de mis mejores cuates de la vida. Otra que también presumo muchísimo. Que también es compañera de banca del mismo salón desde el primer semestre. Sofía Macías. La escritora. La de Pequeño Cerdo Capitalista. Seguramente has visto ese libro. Es uno de los best seller de los últimos años. Está muy cañona, güey. O sea, ella empezó. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? El éxito de la noche a la mañana de estas personas que de repente aparecen. Pues detrás de todo esto hay un rollo de chambearle cabrón. Ella agarró. Me parece que la historia, espero Sophie no estarla regando. Pero me parece que la historia es que ella empezó a escribir un blog que le puso así. Pequeño Cerdo Capitalista. Primero creo que era un blog. Después lo hicieron una sección en un periódico. Y después se le acercó una editorial a decir, oye, güey, hagamos este... No le dijeron, güey, porque le tienen respeto y no son tan confiazudos como yo. Pero sí le dijeron, oye, Sophie, hagamos esto un libro. Es que en los últimos días con todas las noticias respecto al coronavirus, las caídas de las bolsas, el tipo de cambio y todas las situaciones que ha traído esta pandemia global, estás probablemente preocupado. ¡Y pum, cabrón! Es un libro bien fácil de digerir, bien fácil de entender. Te explica cosas súper cabronas de manera muy sencilla para que le dé dirección a tu vida financiera. Finanzas personales. Ese es el tema principal de este libro. Y ella lo ha sabido hacer muy, muy, muy bien. Entonces estoy muy orgulloso de Sophie porque es una niña bien chida, una mujer que es bien trabajadora y es de mis mejores amigas también de la universidad. Algo curioso de mi generación, güey, es que había gente muy variada. Como que me han platicado otras veces que siempre están... Hay una generación que es súper volcada al deporte, luego hay una generación que es súper volcada al espectáculo, luego hay una generación que es súper volcada a la prensa escrita y aquí era muy variada. Era bien padre y era bien motivante. La escuela no está nada bonita, la acepté, tengo que decirlo físicamente, pero era bien motivante ir por los pasillos y ver muchísimos exalumnos. Y lo mismo veías a un cuate súper cañón que escribía cosas de investigación, que veías a la conductora de espectáculos, que veías al reportero de deportes. Entonces, eso yo creo que también motivaba. Dentro de toda esta cosa variada... Están viendo mi personalidad. Ya le dije la de Fergay, que no sé si sea tan alejada la mía. Sofía, pues es muy alejada también a este rollo. Hay otro compa que ha estado como muy presente en Facebook y en YouTube últimamente, que se llama Fabián Pasos, que tiene un canal que se llama Mafián TV. Este cual se ha caracterizado en tocar temas muy polémicos y decir su opinión de forma muy cruda, muy directa. Ha sido muchas veces criticado, ha sido muchas veces aplaudido, se le han viralizado muchos videos. Tiene que ver mucho con la política o con cosas sociales. Pero bueno, ahí está dándole, ¿no? Te puede o no gustar, puede ser muy polémico, pero es parte de esta generación que salimos y que ahora Fabián ha podido concretar en las redes sociales, que no muchas veces se puede lograr. Al fin el presidente se dignó a cuidarnos. Todos vivíamos en la incertidumbre de no saber cómo actuar. Porque mi generación, digamos que es de las últimas, si lo ves desde una perspectiva, es de las últimas de los medios tradicionales o de las primeras del social media, ¿no? Yo estuvimos como en esa transición. Cuando nos graduamos no existían las redes sociales, pero hacía los pocos meses prácticamente de que nos graduamos empezaron a explotar. Entonces ahí fue cuando nos fuimos adaptando muchos de nosotros. No muchos lo han podido hacer. Fabián es uno de los que se ha volcado a tener un periodismo independiente a través de ese canal. Hay muchos en deportes. Muchos de mi generación están en redacción, en producción de ESPN, de Fox Sports, de Televisa Deportes. Digamos que de las caras más o menos conocidas, lo he escuchado ya, lo he visto muchas veces conducir y lo he visto que lo nombran porque está de reportero de cancha también. Memo Zavala, de Televisa Deportes. Álvaro López Sordo. Álvaro López Sordo. Estoy hablando de mi generación en el amplio sentido, ¿no? O sea, algunos que son de mi niño salón. Otros que están dos semestres más viejos, dos semestres más jóvenes. O sea, en cuestión de generación. Entonces, Álvaro López Sordo, de TV Azteca, que lo han escuchado de reportero de cancha y de conductor y demás. Muy presente desde hace varios años. Ahí siempre es hijo putativo de Cristian Martín. Un saludo para los dos. Alguien muy similar. Memo Zavala, en Televisa Deportes. Hay otro que se llama Aldo, que está conduciendo en Fox Sports. Es de generaciones más abajo. Álvaro López Sordo es más o menos de mi edad, pero estaba dos semestres antes porque yo cuando me fui a Juárez perdí un año. Era diferente el sistema escolar, algo así. El punto es que somos como de la misma generación, al fin y al cabo. Memo Zavala estuvo unos semestres en el turno matutino y después se fue al turno vespertino. Aldo, yo estaba ya en la última generación y él estaba entrando, me parece, si no mal recuerdo. Pero bien chido, ¿no? Que todas estas personas, o sea, ya te dije varios, güey, así de bote pronto, de quienes estaban ahí metidísimos. Del espectáculo, hay un reportero en Televisa Espectáculos desde hace mucho, mucho tiempo, desde que estábamos en la carrera, incluso. Cuando escuchen el nombre, si ustedes saben de periodismo, van a saber que tiene una gran tradición en el periodismo. Es Alejandro Pérez Taibo. Él también estaba en la generación, una generación arriba. Desde que éramos estudiantes está ahí en Televisa Espectáculos hasta la fecha sigue ahí dando de madrazos y es un tipazo aparte. Televisa Espectáculos, Alejandro Pérez Taibo. También eso es curioso, güey, ¿no? Por ejemplo, de estos periodistas de izquierda, ¿no? Que son súper radicales. Yo respeto, ¿sabes qué respeto mucho? La congruencia. Si quieres hablar de chisme, si quieres hablar de espectáculo en general, en cine, si quieres hablar de deporte, de política, de economía, yo aprendo a respetar, aplaudir y admirar el talento de la gente, pero siempre y cuando sean congruentes. Pero por ahí ni voy a decir el nombre, porque pues creo que no vale la pena, pero por ahí había un cuate de las primeras generaciones. Yo que yo estaba saliendo de la universidad, o sea, yo estaba en los últimos semestres de la universidad y había otros que estaban entrando y había uno que era súper teto, le encantaba el teatro. Él quería ser como actor de teatro, Y ahora lo veo que es parte de estos youtubers de izquierda, súper rojo y este, imputado y así, y criticando a la banda del espectáculo y todo eso. Y digo, güey, no mames eso, ya me acuerdo. Yo era editor de una de las secciones del periódico escolar y este cuate siempre quería hablar de teatro y del espectáculo y no se le dio y ahora critica a toda esta banda, siendo aparte como periodista de política. Entonces, es una ironía, yo decía, güey, de repente lo veo, entre gitanos no nos leemos la mano. Como les digo, estas son nombres o figuras o personalidades que aparecen su nombre o su voz o su cara en algunas partes. No necesariamente, ya sé que algunos van a atrolar, uy, qué famosos, no sé qué. Y como ellos, hay un friego de gente bien talentosa que está en diferentes medios de comunicación, en periódicos, en radio, en prensa, alguno que otro le está... Ah, el otro día me encontré de estas nuevas generaciones, de estas de cuando yo estaba en el último semestre y ellos iban empezando. Mariel, me la encontré, me dio mucho gusto porque me la encontré en una reunión de youtubers, en una reunión de youtubers de estos como que quieren impulsar, que van como comenzando y que llevan ahí, que van algunos cursos y de repente que nos llevan a Google, nos invita para darles alguna plática. Ahí estaba Mariel y no le está yendo nada mal, wey. Mariel de viaje, me la encontré hace poquito y tiene su canal y ahí va y tiene visitas bastante decentes y pues sobre todo está disfrutando de lo que ama, que es el periodismo y que es viajar y que es hacer reseñas a través de todo esto, ¿no? Oigan, aquí en Ixtapas y Guatanejo me he encontrado con muchos mosquitos, así que traigan repelente, no olviden traer repelente. Es muy chistoso, como se los digo, esta generación en la que yo estuve que se hizo la transición, que existían ya estos medios tradicionales y llegaron las redes sociales y nuevos medios de comunicación y se dio de manera intempestiva. Hay muchas activistas, yo me acuerdo, yo no sé si se acuerda de mí, pero el otro día vi de las que estaban como liderando el movimiento de Me Too aquí en México. Ixchel Cisneros es periodista, es súper profesional y todo y además de todo eso ha sido de las líderes del movimiento Me Too en México, sobre todo en la parte de Me Too periodistas, de todas estas chicas que sufrieron algún tipo de acoso, algún tipo de agresión, algún tipo de violencia laboral que tiene que ver con la discriminación, con este rollo sexual, etcétera, etcétera. Ahí está Ixchel poniendo la cara y siendo la punta de lanza de muchas de estas cosas. Y vuelvo a lo mismo, perdón por ser reiterativo, les estoy dando algunos de los nombres que pueden ser más sonados, más curiosos, pero hay un chingo de gente mucho más talentosa todavía, perdón que lo diga así, pero que son editores y que son jefes de información y que son productores y que son reporteros y que son de todo y que ahí están y están dando de madrazos y cada vez que nos vemos yo siempre he sido un tipo que le gusta saludar y ver de frente y ver a los ojos a las personas y los recuerdo con mucho cariño y creo que ellos a mí también. Entonces está bien padre poder hacer este pequeño homenaje a todos ustedes y hay muchos que obviamente no mencioné pero saben que está mi cariño y mi admiración hacia su trabajo y que seguramente nos vamos a seguir viendo y va a ser siempre un gusto poder estrechar su mano darles un abrazo cuando pase el coronavirus pero este con mucho cariño uno que estaba en mi generación de primaria y secundaria pero oye éramos ya los he platicado éramos nueve salones nueve salones en primaria nueve salones por grado con 50 alumnos cada uno nunca nos tocó en el mismo salón y ahorita estaba en ESPN y ahora está en Televisa Deportes Alejandro de la Rosa Alejandro de la Rosa estaba en ESPN me parece y ahora está en Televisa Deportes creo que nunca nos llevamos porque nunca fuimos en el mismo salón pero muchos de mis amigos de generación me dicen ah sí te llevas con Alejandro de la Rosa ¿te acuerdas de la Rosa? no güey o sea ya sé quién es y tal vez lo ubica pero este nunca fuimos este compañeros acá el George fue con Alex Stretchy mi hermano estuvo en la primaria en el mismo salón con De Brian en el Instituto México también Alejandro de la Rosa estuvo conmigo en el Instituto México y mira que en los maristas estuvieron todo el mundo güey estuvo Plácido Domingo Carlos Salinas de Gortay Esteban Arce ¿sabes con quién crecí? con Weber Tumorro desde lo conozco así desde que se cagaban los pinches españoles ese sí lo conozco bueno pues ahí lo tienen compartan por favor ustedes con quién fueron quiénes son sus camaradas y quién tienen un buen recuerdo o quién tienen un secreto o una historia oscura detrás de ellos yo soy Alex Pontiel los vámonos que hay que espantan pásenlo chido suscríbanse y compartan este video y además pongan en la cajita de comentarios cualquier otro anecdotario que les gustaría escuchar nos vemos en el siguiente bye Chau! 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 Chau!